2.03.65 fue el mejor registro de Nicole Regnier en este circuito de los contenedores. Superarlo por el mayor margen o excederse por el menor margen es el primer objetivo porque luego tendrá que esperar a ver qué hace McRush. Una carrera, un ganador y el que gane seguirá peleando por este SUV cero millas al igual que ocurrió el domingo pasado. Son los dos mismos protagonistas. ¿Lista Nicole? 3, 2, 1. Inicia la batalla para Nicole contra su tiempo como lo hacen los atletas. Cuando ya las medallas le saben a poco son ellos mismos contra sus mejores registros. Usain Bolt, Michael Phelps y compañía lo han hecho así. Y aquí también es el mismo sistema que utilizamos en las finales de Exantron Estados Unidos. El domingo pasado Nicole superó a Mac. Lamentablemente en las estrellas no eligió la correcta y vamos a ver si primero vence al gringo y si tiene suerte de elegir la estrella acertada. Avanza en la alberca. El día no ha sido muy caluroso pero ha sido igual de intenso. Sexto domingo de eliminación. Ya de momento los famosos podrán dormir tranquilos porque estarán completos para este inicio de la séptima semana. Los contendientes despedirán a una dama el día de hoy. Cayó el tambor para Nicole Regnier. Tirolesa. Buen impulso para Nicole. No se soltó Nicole y esto le va a hacer perder mucho tiempo. Ahí la está llevando uno de sus compañeros. Acomodar las torres. Esto puede beneficiar muchísimo a Mac Roche. A colocar las torres en posición. Cuando se esté excediendo de su tiempo lo dejaremos saber. Ahí están las torres. Le queda una pieza y ahora a derribarlas. Nicole debe ser demasiado precisa para ahorrar el tiempo que perdió en la tirolesa. Nico, lanza. Falla uno Nicole. Lo sigue intentando. Le quedan algunas sobre la mesa. Cuatro en total. A buscar la mayor cantidad de sacos posibles. Prevenidos Tama Roche. Nicole apunta. Falla Nico. Cae una. Le quedan tres. Y el reloj ya no es su mejor amigo. Apunta Regnier. No, terminan de caer las tres que le faltan. Le queda una sola. Lanzó Nicole Regnier. Limpió la mesa. Su tiempo. Dos treinta y tres cincuenta y cuatro. El tiempo de Nicole y el tiempo que debe superar Mac. Es de dos cero cuatro sesenta y cinco. Veintinueve ochenta y nueve. Es el excedente que tuvo Nicole Regnier con respecto a su mejor tiempo. Y eso dejó el registro de Mac en este momento. En dos cero cuatro sesenta y cinco. Si el gringo lo supera, seguirá luchando por el SUV cero millas que está a mi espalda. Si no, Nicole irá por segundo domingo consecutivo a las estrellas. Y ahí tendrá que juzgar por su suerte. ¿Listo Mac? Tres, dos, uno. Y como ocurren las medallas de salvo conducto dominical cuando le queden diez segundos notificaremos. Pero conforme a lo que ha venido haciendo Mac el día de hoy, ese tiempo no debería ser mayor enemigo para dejar en el camino a la colombiana y para toparse frente a las tres estrellas. Recuerden, dentro de una de esas tres estrellas va a estar el SUV. El domingo pasado se quedó frío. Este domingo pudiera quedarse con dueño. Team Contendientes, Team Famosos, son las etiquetas en redes sociales. En Instagram y Facebook, arroba Hexatron Estados Unidos. En Twitter, arroba Hexatron TVEUU. En todas las redes con arroba Telemundo. Rapidísimo, Mac Rush. Ya está en la zona de la puntería, debe armar la torre de ensaladeras. Tiene un buen registro y si es preciso en la puntería, se va a quedar sin duda alguna con la victoria. Le queda una torre a Mac. Una torre y tiempo suficiente. Todo listo, a tomar los sacos ahora. El gringo apunta de zurda. Sin desperdiciar lanzamiento, recién desperdició uno. Le quedan tres sobre la mesa. Lo va a lograr Mac Rush. Apunta Mac, le quedan solo tres. Cae una. Cae la segunda. ¡Mac Rush! ¡Con la victoria! ¡Viva! El tiempo de Mac Rush, 1.38.14. Mac Rush con la victoria. ¡Sigue en la lucha por el SUV 0 millas de Pachón y Nicole Reynier! ¡Sigue en la victoria! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Match Rush con la victoria! ¡Ahí vamos!